O sea, parece que hay resolución en el tribunal. Nacho. Sí, Cari, en estos instantes la magistrada habría informado prisión preventiva para Raúl Torrealba. Estamos a la espera de que salgan tanto los fiscales, los abogados queriantes, también los abogados defensores del exalcalde de la comuna Vitacura. Pero la información de último minuto es que se habría decretado la prisión preventiva para Raúl Torrealba por la investigación que estaba en su contra. Lo estaban comentando ustedes hace un par de minutos atrás, estos delitos que se le estaban investigando de fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios. Todo esto por apropiarse de dineros provenientes desde las organizaciones de Vita Deportes, Vita Emprende y también del Consejo Local de Deportes. Esta fue una investigación bastante larga que duró varios años y que ya se habría formalizado el día de ayer en la primera parte de esta formalización en donde el fiscal expuso una larga locución sobre los delitos que se le estaban imputando y ahora la magistrada escuchó lo que eran las alegaciones de la defensa y también de los abogados queriantes que son precisamente del Consejo de Defensa del Estado y también del Servicio de Puestos Internos que también se hizo parte de esta investigación, de esta querida que estaba también perjudicando arcas fiscales principalmente del municipio. Y es por eso que hoy, ahora, hace un par de minutos atrás, la magistrada acá del cuarto juzgado de garantía de Santiago decreta la prisión preventiva. Estamos a la espera de que logre salir los intervinientes, principalmente los abogados defensores y también los fiscales, en este caso el fiscal regional de la Fiscalía Centro-Norte, Javier Armendariz, quien nos comentó el día de ayer parte de lo que se expuso, pero ahora ya terminada esta audiencia, esta formalización de cargos, podremos tener un poco más de antecedentes, que se imagina las impresiones sobre la finalización de esta audiencia que duró dos días, Cari. Sí, no alcanzaste a escuchar a qué penal iba a ingresar, porque lo más lógico es que aquí su defensa pide que se ingrese al anexo Capitán Llaver, ¿no? Que es el lugar hoy día habilitado para estos delitos económicos, delitos de cuello y corbata, y es el lugar que debería haber solicitado. ¿No dijo la jueza a qué recinto ingresaba en prisión preventiva? Peligro para la sociedad, Santiago 1 sería el centro penitenciario al cual él debería ingresar en estos momentos, tengo entendido, y por lo que se expuso en estos momentos, sería Santiago 1 el centro penitenciario al cual él debería hacer ingreso en estos instantes. Él ya no debería salir por acá, debería ser ya custodiado por Gendarmería y ser ingresado al recinto penitenciario, por eso es que es importante también tener las declaraciones de los abogados defensores, quienes serán ellos la voz del imputado en este caso, que está siendo investigado por los delitos que yo te comentaba anteriormente, pero sería Santiago 1 el centro penitenciario, a no ser, no alcanzé a escuchar si a lo mejor la defensa hizo la solicitud de hacer el cambio de penal, como tú bien mencionabas, que a lo mejor ingresar a otro tipo de recinto para de esta manera poder tener otra situación, no ingresar a un recinto como Santiago 1, que a veces se solicita por lo general en este tipo de audiencias por parte de la defensa, pero en primera instancia sería Santiago 1 según lo que habría mencionado la jueza. Si el exfiscal Gajardo nos está aclarando aquí que también hay una unidad de delito económico en Santiago 1. Sí, hay unidades, es posible también que por afecciones médicas siempre que pidan estar internados en el hospital penitenciario, hay que esperar, yo creo que para estos efectos, yo creo que el lugar donde se cumple la prisión preventiva a mí particularmente no me preocupa tanto, sino que me parece importante de hecho que se haya queretado la prisión preventiva. Claro que sí, vamos a seguir a la espera de que se produzcan las declaraciones, porque es evidente que van a salir en los próximos minutos, así que estamos ahí a pantalla dividida. Entiendo que vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya, vamos a hacer una pequeña pausa comercial a la espera de esas declaraciones y seguimos conversando aquí. Antes les quiero contar que era de la salida del fiscal que lleva el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que para toda la gente que se viene sumando a nuestra sintonía, ha quedado en prisión preventiva luego de ser formalizado por fraude al fisco, por 29 delitos de fraude al fisco, lavado de activos y también delitos tributarios. Se ha fijado un plazo de investigación de 150 días, 5 meses y un examen médico también, al parecer. Va al anexo Capitán Llaver a cumplir prisión preventiva, así que va a quedar aislado de esa manera también de poder establecer cualquier tipo de conexión con otras personas que están siendo investigadas. Y lo que aquí había esgrimido el Ministerio Público, también aparte del peligro para la sociedad en términos de la investigación y todo, es que no había habido colaboración del exalcalde Torrealba. Y su defensa decía que sí, pero aquí el Ministerio Público había sido tajante en considerar que él no había colaborado ante la justicia. ¿En qué se basa esa formulación, esa petición? Bueno, básicamente porque hay un reniego de todos los antecedentes de la carpeta investigativa. Yo quisiera destacar, Karina, que me parece que el Ministerio Público ha hecho un trabajo muy sólido y la presentación que se ha demorado estos dos días lo demuestra. Porque esta es una causa compleja y porque por la natural desconfianza que tenemos con nuestro sistema de justicia, esta demora en formalizar la investigación generaba sospechas. Entonces, yo creo que es importante resaltar que claro, la demora me parece está justificada porque se hizo una presentación muy sólida, se buscaron todos los antecedentes adecuados y esto termina hoy día, es una resolución inicial por supuesto, pero termina con una formalización muy contundente y con un reconocimiento de esos cargos por parte del tribunal y creo que son este tipo de causas las que bien investigadas son las que permiten que la ciudadanía vaya recuperando la confianza en el sistema. Claro, ahora aquí llaman la atención muchas cosas porque hemos ido conociendo detalles de cómo se producía este mecanismo para sacar dinero desde el municipio que es lo que le imputa el Ministerio Público al exalcalde. Hay entrega de sobres con dinero, al más puro estilo del caso sobresueldo que era lo que nos acordábamos ayer respecto de esa investigación que vinculó al Ministerio de Obras Públicas y cómo se pagaba como un suple del sueldo a los funcionarios de alto nivel y se pagaba con sobres con dinero en efectivo. Aquí también se habría utilizado ese mecanismo, ¿no? Sí, es lo que más se menciona, ¿no es cierto? Esta entrega de dinero en efectivo, en sobre, además con toda una forma de denominarlo semejante a la que se utiliza en droga, ¿no? Porque no se hablaba de millones de pesos, sino que se hablaba de informes. Entonces, para hacer esa referencia se decía, ahí van tres informes. Te mando tres informes y eran tres millones de pesos. Dando cuenta que eran tres millones de pesos. Es decir, toda una forma de operar muy de asociación y visita, muy de mafia, muy de efectivamente hechos que uno esperaría que no ocurrieran en lugares tan importantes como el municipio de Itacura. Ahora, ¿cómo se entiende que exfuncionarios del municipio, que hoy día también están formalizados en esta causa, como es Antonio Larraín, que era colaboradora y además sobrina, Domingo Prieto y otros colaboradores más, han entregado información declarando en contra del exalcalde y él desconoce absolutamente todo. Tanto así que él dijo, nunca me ha llegado un peso de los Vita, de las corporaciones. ¿Cómo se puede entender tantas diferencias? Yo diría que lo primero es que para que este tipo de causas avance es fundamental ese tipo de colaboraciones. Lo hemos visto en otros casos, ¿no? En el caso Penta, por ejemplo, fue muy importante la colaboración que prestó Hugo Bravo, el gerente general de la compañía. Y para que este caso avance, ha sido fundamental las declaraciones, tanto de Antonio Prieto como de Domingo Larraín, porque ellos desde dentro conocían exactamente el funcionamiento. Y eso tiene que ser motivado y premiado por el órgano investigador. Entonces, tenemos que tener mecanismos eficientes de colaboración eficaz, de arrepentimiento eficaz, y correctamente la Fiscalía ha hecho la diferencia. A esas personas que colaboraron no despidió medidas cautelares intensas. Escuchamos al fiscal del caso. Ahí está Francisco Jacir. Felicitaba por usted y que finalmente se conquista. Está el fiscal Francisco Jacir de la Fiscalía Centro. El Ministerio Público, todo es que el tribunal acogió los planteamientos en cuanto a medida cautelar que se solicitó y dispuso la prisión preventiva del imputado Torrealba, que es el único respecto a quien se solicitó. Fiscal, ¿cómo rebate la situación vinculada a la asociación ilícita y que fue duramente criticada por la magistrada? Difiero de usted en cuanto fue duramente criticada. Indicó la magistrada que ciertas rigideces normativas, especialmente, dificultaban su configuración, pero sí dio por acreditado que existió un grupo de personas que se conceptó con el objeto de defraudar a la Municipalidad de Itacura en un periodo extenso, como fue la imputación que se efectuó de 10 años entre el año 2011 y 2021. Fiscal, estamos en vivo para Radio ADN. Quiero preguntarle respecto a qué le parece que la jueza iba prácticamente continuando el tiempo de su intervención. Es parte de las facultades de los jueces, en tanto la dirección de la audiencia y los intervinientes, tenemos que someternos a las instrucciones que los jueces dan en ellas. ¿Qué le parecen los argumentos médicos que dio la defensa para evitar la presencia de los jueces que pedían? Es parte de sus alegaciones, no hay nada que indicar a ese respecto. Fiscal, yo quería sumar un aspecto adicional, porque fue mencionada en distintas instancias de la presentación suya, la presencia de al menos una cuenta bancaria en conjunta de uno de los principales imputados con su esposa, en este caso la esposa del exalcalde. ¿Ella tiene algún rol en carácter de imputada en esta causa? ¿Está siendo investigada también? Justamente se pidieron en su oportunidad medidas a su respecto como alzamiento de secreto bancario, desde que existían sospechas en tal sentido y conforme a los últimos antecedentes de investigación, se va a profundizar en esa vía, los últimos antecedentes son de principios de este mes, conforme se expuso en audiencia, y vamos a continuar entonces a línea investigativa con el objeto de precisar su participación final en este entramado. Se ha mencionado en esta causa algunas actuaciones de quien fuese alcalde, lo barniché a Felipe Guevara. ¿Él también figura como imputado en esta causa o investigado en este sentido? Esta investigación no se sigue en contra de quien usted me indica. ¿Qué hay en confusión con el plazo de 100% de hoy para seguir investigando toda esta causa? Evidentemente un plazo inferior al solicitado, a la cantidad de diligencias pendientes, y bueno, vamos a intentar tener los resultados de aquella en el tiempo que ha fijado el tribunal, y de lo contrario pediremos la ampliación que corresponda. Fiscal, ¿nos pudiera relatar la relevancia de que en esta etapa menos procesal se consideran estos delitos de corrupción como de alta gravedad, donde afectan el erario público, el funcionamiento de una comuna, el dinero de todos los chilenos básicamente en el contexto municipal? Es de relevancia no solamente en esta etapa procesal, sino en cualquiera. Y que es lo que dejó de manifiesto la jueza en su resolución, en tanto esta materia, estos delitos de corrupción pública, en cuanto a las consecuencias que generan en la sociedad. Por lo tanto, en esta instancia, incluso en una previa, o en cualquiera posterior, son de alta relevancia social y alta relevancia institucional, incluso para el país en su conjunto. Fiscal, ¿hay antecedentes adicionales a los presentados usted o que nos puede adelantar respecto a financiamiento de actividades políticas? Hablamos o escuchamos situaciones vinculadas a la toma de fotografías, a también el financiamiento de unas actividades, si nos pudiera detallar esos hechos primeros, y si es que es una línea de investigación que continúa abierta. Desde luego, una línea de investigación que continúa abierta, son antecedentes de relevancia, los recopilados en la línea que usted lo consulta, y seguiremos profundizando la investigación en tal sentido con el objeto de acreditarlo y demostrar la ocurrencia de aquello en el correspondiente juicio futuro.